TARANANAN 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 Hola chicas y chicas Miren, en un nuevo encuentro de plantas Miren, miren estas bellezas TARANANAN 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 Wow, estas son muy bonitas Ay, como las cuidan tan lindas Miren, se ve que tienen sombra Las mías sufren Estas son las que no tengo todavía Estas tampoco, pero me fallo una vez Miren estas, miren estas Estos es los quejitos Wow, que no son, que bonito Que bonito Miren estas brandotas Ña, 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 ña Ña, 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 ña Vamos para allá. Vamos para allá. A ver. Yo la voy a hacer. Gracias. A ver qué se ve. Miren estas plantitas chiquititas. Espejitos, son calanchoitos. Calanchoitos. Ahí estas de las plantitas que a mí me gustan. Eh, variegado, chicas. Chicos y chicas, variegado. Les digo que estoy con los anteojos que veo más o menos. Porque estos son de larga distancia. Un calanchoito. Pero miren estos chicos. Este es variegado, miren. Este es de los que me gustan a mí, pero es variegado. Guau. Variegado que tiene, miren, tiene por ahí un blanquito, un color clarito. A ver. Ay, qué bonitas, miren. Ay, no. Esas ya sé cuáles son, me parece. Después les cuento, me parece que es la verdolaga esta. Ay, no me saqué los anteojos, chicos. Pero. Esta no es la verdolaga. Ay, la verdolaguita me parece que es, chicos. Miren. La verdolaga. Y este cactusito pinino. Muy chiquitito. De esas, de estas me cuestan tenerlas. Lo que pasa es que no se las hace solo. Sufren los solas, solas pobres. De esas tengo. Bueno, hasta ahí vamos viendo las plantitas. Hasta ahí han traído, pero van a seguir trayendo, quizás. Espero que les haya gustado el videito. Que se suscriban al canal, todos los que todavía no lo han hecho. Que pongan me gusta y que compartan. Hasta el próximo video, si Dios quiere. Y los dejamos con estos. Chau, chau, chau.